J. Dallas con Fly News, ensermo la pinche conecta Y a muchos nos conocen, llegaron los que se afletan De cora le cantamos y la calle se respeta La calle fue la escuela y la calle nos representa J. Dallas con Fly News, ensermo la pinche conecta Y a muchos nos conocen, llegaron los que se afletan De cora le cantamos y la calle se respeta La calle fue la escuela y la calle nos representa Vengo representando a los malandros Si no me creo verga no más porque estoy sonando Sigo siendo el mismo pero voy para adelante Los años y la calle me respaldan como antes Ando gastando el dinero con mis compas No falta la guama sobresáquese la mota Yo soy Flymeuse y me está costando mi puesto Y vengo desde abajo para yo serles honestos Guamas, bote, un cigarro pa'l rebote Yo soy Flymeuse y sobresáquese otro toque Pa' disfrutar la vida que ahorita llevamos Andamos en la calle y en la calle nos topamos Yo nunca muleo, ahorita los rapeo Y hablan de la calle y en la calle no los veo Sigo siendo el mismo pero nunca me freseo Y los que me tiraron con la rima los noqueo Y hay Dalas y Flymeuse y se conectan desde lejos Me dicen el Flymeuse y no me dejo de pendejos Traigo un estilo que varios los incomoda Yo soy Flymeuse y yo no estoy poniendo moda Me gusta andar soltero viviendo la vida loca La morra bien prendida cuando Flymeuse y la toca Los compas de veras me dicen que voy pa' dela La calle me conoce porque muchos me la pelan Y hay Dalas con Flymeuse y se armó la pinche conecta Y a muchos nos conocen llegaron los que se afletan De cora le cantamos y la calle se respeta La calle fue la escuela y la calle nos representa Y hay Dalas con Flymeuse y se armó la pinche conecta Y a muchos nos conocen llegaron los que se afletan De cora le cantamos y la calle se respeta La calle fue la escuela y la calle nos representa Checa Mejor me tomo un caballino Me miro más bonito con mis ojos chinos Cantos de parranda, botellas de bocana Como el 23 Sigo ganando, nunca llorando Siguen criticando, sigo volando por el viento Otros no me pueden comprender Porque sigo en otro nivel Ellos siguen al revés Muchos años después Sigo al pie Chingos de bebés Sonas de gachondas, siguen con broncas Los perros siguen rogando Y a las con Flymeuse y se armó la pinche conecta Y a muchos nos conocen llegaron los que se afletan De cora le cantamos y la calle se respeta La calle fue la escuela y la calle nos representa Y a las con Flymeuse y se armó la pinche conecta Y a muchos nos conocen llegaron los que se afletan Y a la calle se respeta La calle fue la escuela y la calle nos representa Ya se la saben Es de Flymeuse y 1, 2, 1, 2 Desde Monterrey Hasta Piedras Negras Ya se la saben Hasta Piedras Negras Gracias por ver el video